Muy buenos días amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hoy estamos 11 de enero del 2023 y estamos en las inmigraciones del Poder Judicial de la Federación donde cientos de taxistas del estado de Quintana Roo se han dado cita para escuchar la resolución sobre el amparo interpuesto con Uber. Veamos taxis estacionados en toda la periferia de este lugar. Vamos a caminar compañera. Taxis de toda la geografía quintanarroense compañera Claudia Espinosa. Así es, vemos que todos los taxis de Islas Mujeres, de Carrillo Puerto, de Bacalar están aquí esperando la resolución que dé la autoridad. A las 11 de la mañana está agendado este amparo que ha solicitado para poder transitar en Quintana Roo, pero los taxistas de Quintana Roo se han dado cita en este lugar de una forma para presionar, chantajear, incluso podría llevarse a extorsionar a las autoridades para que fallen en contra de Uber. Vaya presión que ejercen los taxistas de Cancún. Así es, bueno, para empezar se vuelve un caos en esto, no hay transporte, la gente que necesita ahorita un taxi, pues no, bueno, va a ser imposible que consiga uno. Este, bueno, y la zona, si bien hay vialidad ahorita por la Quintana Roo, pero de todas maneras sí se nota el poquito tráfico, ¿no? Que es normal porque, como tú dices, hay muchos, muchos, muchos taxis del otro lado también estacionados de la avenida. Y bueno, de aquí a las 11, bueno, esperemos un poquito de caos, ¿no? Ahí vemos a algunos taxistas con su pancarta en la mano, con respeto a la ley de movilidad en Quintana Roo, exigiendo sus derechos y que los... ¿Qué hacen ustedes acá, amigo? Cuéntame. Estamos defendiendo nuestro sindicato en pos de que no nos veamos afectados por la entrada de la plataforma Uber. Y eso nos beneficia a nosotros como taxistas, de alguna manera para el sustento de nuestras familias. Les agradecemos a ustedes como prensa su presencia aquí y como podrán ver, es una manifestación pacífica y esperamos que la ciudadanía lo comprenda, que es por el sustento de más de 140 mil familias a nivel estatal. Gracias, amigo. Pues ustedes pueden escuchar la opinión de uno de los taxistas afectados en esta situación. Ahí vemos la instalación del Poder Judicial de la Federación. Vemos pancartas, vemos lonas, carteles, taxis de Puerto Morelos, de Tulum, de Majahual, de diferentes partes, municipios de la República, perdón, del Estado de Quintana Roo. Veamos, vamos a pasar con Claudia. Aquí vemos los taxistas con carteles. Lucharon por los derechos de los taxistas, magistrado de mercado, no más de 100 mil taxistas. Lucharon por los derechos de los taxistas. Respetos a la ley. Veamos más adelante. Vamos más adelante. Las lonas, las lonas que están aquí en los alrededores de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación. Aquí vemos una lona que dice magistrado Jorge Mercado. ¿A qué es Jorge Mercado? Es un magistrado que ellos estén señalando como corrupto, como que se presta a chantajes. Y ellos lo han estado señalando desde el día de ayer. Ahí podemos ver que dicen que es constitucional que congresos estatales legislen sobre transporte y reglamentos, servicios como Uber. sí a la soberanía del Estado de Quintana Roo. Aquí vamos a escuchar qué están platicándole a sus agremiados. Es una conferencia que se ha hecho en el centro. Vamos a los compañeros de los medios de comunicación. En este momento, a las 9.19 de la mañana, nos acaban de reportar que ya inició la sesión en unos minutos más. La vamos a sintonizar. No existe ningún bloqueo en ninguna parte del Estado de Quintana Roo. Y no hay instrucción ni indicación de generar ningún bloqueo en este momento. Es importante decirlo. Es importante que el ciudadano sepa que el servicio de transporte se está otorgando con toda normalidad porque esos dios, quienes históricamente han sido una situación importante entre el servicio de los ciudadanos. Que nunca hemos... ...que debemos... ...que debemos... ...que debemos... ...ya no... ...de mejoramiento. Este era... ...de hecho. ...decirles a todos mis compañeros que vamos a salir adelante. ... ...de ... ... ... y esto respaldo servicio servicio no no en este de los líderes de los de los 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 que es representante estado de quintana robo también me siento muy contento que ha sido el único estado del pac esta plataforma ilegal sentado o dicho esto nosotros nos encontramos muy indignados porque el punto de la derecha es muy claro la ciudad conocida como Uber es un como tal no puede ser un tipo de transporte de los pasajeros lo único que hace es estar alusado con el preciador la constitución la suprema corte de justicia de la nación y eso es importante que lo escuche el contrato ponente por el mercado sabe, está en el exterior y la primera la segunda e incluso el no sé cómo va a dejar esos pronunciamientos cómo va a dejar de observar escuchando al abogado de la empresa que está hablando sobre los promenores de la pues aquí claudio van a tener que esperar las próximas horas para saber la resolución final del caso que está siendo analizado en estos momentos sobre el poder policial de la federación según han dado a conocer el abogado los taxistas así es como escuchamos en un momento todavía faltan algunas horas todos los taxistas aquí están muy pendientes y bueno tomen sus precauciones si usted necesita algún servicio de taxi porque evidentemente no va a estar en circulación hasta las 11 de la mañana informado para la cancucha en el contrapunto noticias claudia espinoza y sergio master vamos a continuar muy de cerca de